para comenzar a utilizar samcast primero debemos de ir a la página que se ve en pantalla y allí nos dará la opción de comprarlo o comenzar el período de prueba descargamos la versión que deseemos y seguimos las instrucciones para su instalación configurar las entradas y salidas de audio utilizaremos un programa como sara radio en él iremos a herramientas opciones salidas y seleccionaremos la salida de emisión y cue que deseemos ocupar luego en el samcast iremos a settings general options y allí seleccionaremos mezcla estéreo en el apartado capture sound from device damos a ok y ya nos tomará el audio de sara radio para configurar la transmisión en vivo iremos al botón encoders y seleccionaremos la opción mp3 se nos abrirá otra ventana donde elegiremos el bitrate modo y sampling rate luego en la misma ventana iremos a server details y seleccionaremos el protocolo y colocaremos los datos que nos provee nuestro hosting como también los metadatos de nuestra radio damos a ok y se nos guardarán los cambios finalmente le daremos al botón start y comenzará el contador lo que significa que estamos emitiendo online